Nuestro programa de hoy, recibiendo a un ingeniero industrial y a un economista a la vez, autor de un libro, sobre el que diremos una palabra después, pero que ha sido además ministro de Trabajo ya hace bastante tiempo, bajo la presidencia de Alejandro Toledo, y que es un profesor universitario e investigador que se ha desempeñado en varias instituciones que lo mencionaré acá. Fernando Villarán, muchas gracias por estar en RPP, muy buenas noches. Nos ha encantado estar en tu programa, Fernando. Antes de entrar a los temas de fondo de su contribución, quisiera preguntarle algo casi personal. ¿Cómo vive usted lo que está pasando con un Toledo en estos días? Usted ha sido ministro de Trabajo de él. Usted lo respaldó como una renovación política y como una garantía democrática en nuestro país. En ese campo cumplió, es cierto, respetó nuestra Constitución y las leyes, pero está dando un espectáculo en los Estados Unidos terrible de múltiples recursos para no venir al Perú y no dar cuentas de la justicia. Bueno, a mí lo que me da es pena, realmente, una persona que ha generado tanta expectativa, se hablaba de una recuperación de la democracia y con ese, digamos, objetivo, interés, participamos un equipo de gente en su gobierno y, al menos, yo he tenido una buena relación con él durante ministro. He estado dos años de ministro, de trabajo, y, claro, después me vino como una sorpresa, digamos, toda esta situación, digamos, con Odrevesh. Y, claro, me da pena. No se sospechaba nada cuando usted era ministro que las empresas brasileñas pudiesen estar coineando. Claro, yo estoy en el Ministerio de Trabajo, no tiene mucho que ver con la economía, digamos, del país, los préstamos, etcétera, y obras de infraestructura, más bien transportes, vivienda, pero la verdad que no, nunca salió este tema en ninguna reunión del Consejo de Ministros y mucho menos en las relaciones bilaterales con Toledo. Bueno, ahora, usted está publicando la segunda edición de este libro, La picadura del escorpión, prefaciado por el rector de la UNI, el señor López Chau, Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Y esta segunda edición la saca la UNI, justamente. Y publicada, efectivamente, por el Fondo Editorial de la UNI misma. ¿Por qué ese título? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el escorpión al que teme usted tanto? Bueno, es una fábula que todavía está en discusión si es de sopo o de alguien más, pero en fin, están en peligro, el escorpión y la rana en medio de una isla, en un río, sube el nivel del río y el escorpión sabe que va a morir, entonces le pide a la rana que la traslade hasta la orilla. Por supuesto, la primera reacción de la rana es no te voy a trasladar si tú me vas a picar, pero tiene una buena labia, la convence y al final termina la rana trasladando al escorpión. En la primera edición del libro, la fábula era que la rana lo depositaba en tierra firme y ahí picaba, le ponía el aguijón y lo mataba la rana en tierra firme. Pero en esta segunda edición he cambiado un poco la fábula y le clave el aguijón en pleno río y mueren los dos. Y entonces, para mí la metáfora es de que los escorpiones son los bancos, las grandes corporaciones que solamente están mirando su ganancia, su interés particular y cegados por ello, digamos, están llevando a la humanidad y en este caso en la crisis financiera a paralizar la economía y no están viendo los otros problemas que tenemos nosotros como el tema del cambio climático y qué sé yo. O sea que en realidad es una mirada muy, digamos, egoísta, de ver su propio interés y no mirar el interés general. Ahora, usted está pensando sobre todo en los bancos norteamericanos. Es cierto. Aquel estudio es sobre la crisis financiera del año 8, creada por, usted explica, la tolerancia que ha habido frente a ciertas prácticas bancarias y especialmente por un banco de inversiones al cual usted tiene la puntería fijada que es Goldman Sachs, el más importante banco de inversiones de Estados Unidos. En realidad la quiebra fue Lehman Brothers, pero habían cinco bancos de inversión y el más notorio es Goldman Sachs, es cierto. Goldman Sachs es el más político de todos. El ministro de Economía de ese momento... Paulsen, al cual cita usted de una manera bastante crítica. Él fue expresidente del Goldman Sachs. O sea, es como si Dionisio Romero fuera nuestro ministro de Economía y para ahí no era un problema, digamos. Ahora bien, al mismo tiempo que es muy severo contra las organizaciones financieras que han producido esta crisis, que no está del todo resuelta y que puede reproducir... No está resuelta, como estamos viendo ahora con la quiebra del Silicon Valley. Una secuela, claro. Usted es muy defensor de los emprendedores. Correcto. E incluso toma la defensa de la idea de la responsabilidad social de los empresarios. Aparecía en los Estados Unidos en los años 30 y denigrada prácticamente como comunismo por aquel que usted considera el genio del mal, el padre del neoliberalismo, que es Milton Friedman. Correcto. Porque él hace compatible el liberalismo tradicional de Adam Smith con Pinochet, condecorado por Pinochet. Explíquenos, por favor, por qué coexiste esta severidad contra los financieros y esta valoración de los empresarios, por una parte, y sobre todo los de la construcción. Quizás sus ideas han sido inspiradas antes de lo de otros, pero usted dice, a propósito de Roosevelt, y la salida de la Gran Depresión, que es el sector económico más importante para la creación de empleo y para la reactivación económica. Y eso es muy oportuno en los días que corren por la agencia de la infraestructura. Es cierto. Está más asociado a la reactivación de la economía, eso es cierto. Pero para un poco aclarar el concepto, los bancos están representados por Wall Street en Estados Unidos y tienen la mentalidad que hemos conversado. Pero también existe Silicon Valley, que es justamente la cuna de esos emprendedores, de la innovación, de la creatividad, de las mejores universidades, como Stanford, Berkeley, en donde todavía siguen saliendo innovaciones increíbles. El dueño de ChatGPT, que seguramente ustedes deben ver esto, que es una cosa que todo el mundo está maravillado. Sí, inteligencia artificial aplicada. ¿En qué universidad estudió? Sí, pues. ¿En Stanford? ¿En Stanford? Sí, sí. No hay que recordar qué es la universidad en la que se graduó Toledo, pero en fin. Lo mismo Elon Musk, ¿no es cierto? O sea, en realidad no puede ser casual eso. Entonces, hay una fuerza creativa de innovación muy importante, al mismo tiempo que hay estas fuerzas más bien, digamos, de interés propio, ¿no? Codiciosas que existen en el Wall Street. Entonces, en Estados Unidos se debate entre Wall Street y Silicon Valley. Y yo me quedo con Silicon Valley. Ahora, la tesis básica suya, su visión filosófica, es que Adam Smith se equivocó si es que creía que el interés privado podía devenir interés público. Ese es el tema de fondo de su crítica al sistema capitalista, tal y como está siendo vivido ahora. Ya, ok. Yo digo, no es que Adam Smith se equivocó, sino que para que la tesis de Adam Smith se cumpla, tiene que haber competencias, mercados de competencia. Y efectivamente, él vivió en plena revolución industrial, 1776 salió la riqueza de las naciones, el mismo año que James Watt inventa la máquina de vapor. O sea, él estuvo en ese momento, digamos, fundacional de la tecnología. Y en ese momento lo que habían eran cientos y miles de pequeñas empresas desarrollando estas innovaciones. Y él habló de eso. O sea, un empresario de esos, de la revolución industrial, buscando su interés propio, logra el interés general. Pero, ¿cuál es la condición? Un mercado competitivo. Entonces, la pregunta que yo me hago ahora, ¿estamos en mercados competitivos ahora? Algunos, pero hay muchos monopolios, ¿no es cierto? Y entonces, el interés propio de un monopolio no es el interés general. Esa es mi tesis. Por otra parte, usted se bate por un economista relativamente poco conocido, porque dice que hay cuatro grandes economistas en la historia, desde la fundación de la disciplina del siglo XVIII por Adam Smith, luego ha venido Marx, luego no ha venido Keynes, que naturalmente usted adora, pero sobre todo Schumpeter, que es mucho menos conocido de los dos seres. ¿Qué es lo que ha aportado Schumpeter? ¿Qué de la teoría económica de Schumpeter? Que creo que no creía que el capitalismo fuera viable a largo plazo. No, no, sí, sí. Explíquenos qué cosa tiene que aportar Schumpeter a los que piensan en economía peruana hoy. Era capitalista, aunque dijo que tenía algunas limitaciones, pero su principal tesis es que el motor del crecimiento de la economía es la innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica tiene como condición el conocimiento y el conocimiento de la educación. O sea, hay una línea de continuidad, desde la educación, la investigación y desarrollo, la innovación que aumenta la productividad y crece la economía. Hoy día nos dicen a nosotros todos los días, incluso en tu programa, que para que crezca la economía tiene que aumentar la inversión. Está bien, pero si es con innovación, el crecimiento va a ser mucho mayor. Esa es la tesis de Schumpeter. Por otra parte, usted sostiene que la... Usted es un amenador de Roosevelt, que aplica... Dice usted que es uno de los discípulos más destacados de Keynes. Yo creo que hubo una alianza, en realidad, entre los dos. De hecho, se reunieron. Keynes le vendió sus ideas y Roosevelt las aplicó 100%. Y sacó a los Estados Unidos de la gran dimensión y a todo el mundo actualmente. Es cierto que la guerra mundial ayudó a la economía americana. Pero estamos hablando todavía de algunos años posteriores. Y usted dice que lo más importante para la salida de la crisis es la construcción. Explíquenos, por favor, el tema es tanto más importante ahora que estamos ante la creación, vía proyecto de ley, que todavía no se ha votado, de una autoridad nacional para la infraestructura y las obras públicas. ¿Su opinión sobre este tema, desde el punto de vista de esta teoría? Esa es una teoría keynesiana pura. Keynes decía que donde va el sector construcción va toda la economía. Jala. ¿Por qué? Por los eslabonamientos que tiene la construcción. ¿Eso se verifica en el Perú? Se verifica, se verifica. No tenemos otro sector que tenga tantos, digamos, insumos. No estamos hablando de acero, de cemento, de ladrillos, de vidrio, de plásticos, de cables, de cobre, etc. Entonces, una obra de construcción, un edificio, una represa, una carretera, tiene un montón de insumos y genera mucho empleo. O sea, a pesar de que estamos en una era donde hay cada vez más automatización y todo, todavía la construcción civil y todas las obras de construcción tienen una fuerte dosis de empleo y eso es muy positivo. ¿Aplaude entonces usted la creación de una autoridad nacional para la infraestructura y las obras públicas? Me parece una buena idea. Ojalá que tenga éxito porque hemos tenido autoridad para reconstrucción con cambios y no pasó nada. Siempre es una cuestión de personas que tengan la capacidad y la honestidad para hacer un buen trabajo. Por otra parte, usted destaca dos temas a todo lo largo del libro que ya desbordan el campo de la economía y entran en el campo de la ética. Uno es la codicia y el otro la corrupción. Adam Smith era mucho menos consciente de la corrupción en su época. No, no. Adam Smith fue filósofo. Sí, yo sé. Hubo otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales y no es muy conocido. Entonces, él hablaba de que las personas no solamente buscan su interés propio, sino que también tienen que actuar correctamente y hablaba de solidaridad. Lo que pasa es que la lectura de Adam Smith solamente ha sido esta parte económica y esa tesis del interés propio guiado, ¿te acuerdas?, por la mano invisible del mercado. Eso ha quedado y ahora se ha convertido en ideología y uno de los que lo ha convertido en ideología es Milton Friedman, no hay otra. Con muchos seguidores en el Perú. Ahora, me llamó la atención ver que usted cita de una manera elogiosa a alguien que no lo asocio tanto con su universo de ideas, que es Hernando de Soto. ¿Qué contribución valora usted de Hernando de Soto al pensamiento económico en el Perú? Bueno, en este caso, él hizo un artículo, y yo lo recito, de la oscuridad y la toxicidad de todos estos instrumentos financieros creados justamente por estos bancos de inversión, incluyendo a Goldman Sachs y Lehman Brothers, llevados por la codicia, ¿no es cierto?, y dijo, esto es lo más oscuro que hay. O sea, no hay forma de que la propiedad sea clara de quién está detrás de cada instrumento financiero, y esto va para el fracaso, y tuvo razón, y por eso es que estalló la crisis. En el caso del 2008, primero estalló una burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto?, y las hipotecas de esa burbuja repercutieron en la burbuja financiera, que fue la que finalmente terminó por explotar y detener la economía mundial. Ahora, se supone que se hizo cargo de esa crisis un presidente demócrata y progresista, como Barack Obama, ¿por qué no resolvió del todo la crisis?, ¿qué concesiones hizo para su malestar? Es una buena pregunta, porque el que diseñó el programa de salvataje de los bancos fue Paulson, justamente, que era el ministro de Economía y expresidente de Goldman Sachs, salvó a su banco y salvó al resto de bancos. Entonces, uno se pregunta, y ese paquete fue hecho por Bush, el presidente Bush Jr., 700 millones de dólares. Viene Obama, que salió presidente justamente con un discurso anti-instituciones financieras, pero a la hora de la obra estuvo sentado, dio 800 millones de dólares adicionales al paquete, 1.5 trillones de dólares para salvar a los bancos. Y ahí, en Estados Unidos, el Wall Street tiene mucha influencia, no solo en el Partido Republicano, sino también en el Partido Demócrata. Esa es mi explicación. Sin duda. Bueno, en todo caso, el libro será presentado, tengo entendido, este jueves en la librería sur, paro de Baleada, San Isidro, y yo creo que garantiza un buen debate, porque van a haber presentadores ahí. Bueno, va a estar nada menos que el rector de la Universidad de Ingeniería, que es el que ha editado. Uno de los pocos socialdemócratas que hay en el Perú, creo que corresponde al espíritu que hay en este libro, ¿no? También están Cinesio López y Agnes Franco, que es, digamos, ha sido alta directiva del BCR, del Ministerio de Economía, y es profesora de la Católica. ¿Quién quisiera usted que lea este libro para que ponga en duda dogmatismos, o como dice usted a todo lo largo de él, su ideología estrecha? Bueno, yo quisiera que mis colegas, amigos, economistas que están, digamos, muy contentos con el modelo actual, que por lo menos le den una mirada y vean que se puede hacer mucho más. O sea, creo que, digamos, no es adecuado ser triunfalistas en el Perú cuando hemos visto en la pandemia y en el estallido social las condiciones deplorables en las que vive gran cantidad de... Esto lo dice usted en el libro naturalmente. Muchas gracias. Un libro con una carácter que da un poquito de miedo, porque hay un escorpión horroroso, junto a un billete de dólar y una imagen de Leonardo da Vinci. De Lorenzo Osores, de Lorenzo Osores. Ah, bueno, pero está inspirado en algo de Leonardo, ¿no? Sí, 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 él ha hecho la composición. Me alegro. Y le agradezco a través de... Bueno, aprovechamos para agradecer y felicitar a este gran artista, Lorenzo Osores. Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo, economista e ingeniero industrial. Muchas gracias y felicitaciones por este libro en estos tiempos de mucho apuro y ajetreo. Este es un libro de reflexión profunda y que ojalá, efectivamente, haga su camino hacia la lectura de sus colegas, demasiado estrechos algunos de ellos, en su encajonamiento.